¿Qué es el 30 Días en Bici? 30 días en bici es un desafío que se viene desarrollando a nivel global en los abriles, los 30 días de abril, para que la gente se sume al uso de la bicicleta como un medio de movilidad e incentivar que todos los días la use un poquito, como para ir al trabajo en bicicleta, ir a las escuelas en bicicleta, ir al gimnasio en bicicleta, ir a hacer nuestras actividades recreativas, deportivas en bicicleta. Visibilizar a la bicicleta, ponerla sobre todo en esto de discusión, aprovechar como los medios para difundir las bondades que tiene el uso de la bicicleta, que es un medio de transporte que no contamina, que no hace ruido y que podemos hacer las mismas actividades que hacemos tradicionalmente con los otros medios de movilidad. Por eso invitamos a la gente que en abril, todos los días, haga un pequeño paseo en bicicleta para aprovechar y fomentar y seamos muchos ciclistas en las ciudades. La bicicleta es un medio de transporte, es un medio sustentable, no contamina, pacifica el tránsito y prácticamente todas las personas la pueden usar. Insisto que la gente pruebe a andar en bicicleta, todos los sábados nosotros tenemos un programa que se llama Subida a la Bici justamente para fomentar el uso de la bicicleta y esas personas que tienen miedo, dudas de cómo andar en bicicleta, cómo moverse en las calles de resistencia, en bicicleta, bueno, los invitamos los sábados a subirse a la bici, el programa Subida a la Bici, para recorrer la ciudad en bicicleta. Cada vez hay más usuarios, cada vez somos más respetados, pero por la cantidad de ciclistas que somos antes, éramos menos los ciclistas por las calles de resistencia, ahora somos más. Subida a la Bici. Subida a la Bici.